Los Increíbles Fiesta Muchas gracias, la verdad es que es un honor, es un placer estar aquí hoy con ustedes, teniendo en cuenta que venimos de lejos, yo estoy en Portugal, mi colega está en España y que nos traigan aquí hoy algo que no se ve habitual aquí en el país es un honor, muchísimas gracias a la gente que nos ha invitado y a todos los que están aquí, vamos a haceros disfrutar de nuestra música y esperamos que os guste. Vamos a ver, tenemos un pequeño problema con los micrófonos, parece que hay solo un micrófono, pero no pasa nada, hemos venido a pasarlo bien, ¿sí o no? Sí, va, ¿cómo? ¿cómo? Ray J ¿Cómo es? Ray J Se listo aquí como un center, juega son el imperisto de tu amor, ¿cómo puedes ver? El romance que no pudo ser, a pesar del amor se dejó a florecer ¿Ventinao? ¿Y se finir? ¿Todo en la vida tiene su límite? No, 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 no voy a sufrir, cada cual es por su lado, yo te digo adiós Dime qué hago más, sin la vida, ya no puedo más Perdí todo mi amor, y mi vida también, contigo voy a pasar Pero no puedo más Y sabe mal, no pecas a mi tiempo Sabe mal, tú me dando atrás Sabe mal, yo no puedo más Sabe mal, oh baby Oh baby Viva 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 Ya me fui de tu vida, todo ya cambió, vivo mejor, sin compromiso Con tres casas como un famoso, chicas guapas Quiero ver, alguna quiero tener, y que me sepa querer Ya no quiero más, más, ¿yo te digo? Mi amor me he escondido, mi saco de morir Y debo en mi vida, como me da la calma Lo fuiste todo, mi amor yo te ofregué En ti, como una brinda, lo puedo vivir Si me seas capaz, si ya ves Ya no quiero más, me distrae a clamar De mi vida también, con ti ya quiero estar Quiero mi amor, me distrae a clamar Como dice Si me seas capaz, si me seas capaz Si me seas capaz, si me seas capaz Si me seas capaz, si me seas capaz Ya no quiero más, me distrae a clamar Oh, baby Oh, baby Oh, baby Oh, baby Mente no todo mundo va a buscar Dansé, sosé, dupe, 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 dupe Tapé la mea, tapé la mea, tapé la mea Oh, man, tapé la mea, tapé la mea, tapé la mea Oh, man Oh, baby Oh, baby Dime si te amas Señorita Ya no quiero más Te di todo mi amor Y mi vida también Contigo quiero estar Pero no puede ser Saté, mal Trampé que son de ventas Saté, mal Vamos Dime, don, don, don Saté, mal Ya no quiero más Saté, mal Y mi vida también Y mi vida también Viva Nice, viva ¿Cómo estamos? ¡Eso es! Ahora siguiente más animados Ja, 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 ja Bueno Como ha dicho antes Didi Es un placer estar aquí Gracias a A Fernando y esposa Por habernos invitado Aquí en este evento Y nada más, no perdemos más el tiempo y seguimos Se va, suelta ahí, suelta ahí ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Dónde el zapal? ¿Estás loco? ¿Estás loco? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué είναι sin el foarteLER? ¿Qué te dices a mí? ¿Qué te dices de unDB? ¿Cómo? ¿Qué te dices, de unDB? Ahora, que se cremos del tiempo pasado, que no ¿Qué? ¿Qué? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Uh! ¡Sí, sí, sí! ¿Os ha gustado? ¡Sí, sí! ¿Atabamos ya? ¡Sí, sí, sí! ¡Un momento! Un gran aplauso, por favor Es que tenemos por costumbre la gente que nos invita a bailar con nosotros ¡Ajá, ajá, ajá! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Hay, ay, ay, ay! ¡Eh, ay, 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 ay! Entonces, Fernando hemos traído un TSA Bok, BRUBUKUTUKÚ ¿Vas a bailar BRUBUKUTUKÚ con nosotros? Sí, no, le enseñamos los pasos es fácil Por favor ¡רהpe! ¡icitan! Vamos a seguir, vale? 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 De verdad, muchísimas gracias por todo, ok? Vamos a seguir, vale? Vamos a seguir... Vamos a seguir, vale? 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 ¿Quién será? ¿Que eres muy duro dell'eclamento ¿Quién será? ¿Quién será, sin mi pena él no josó la ¿Quién será? De ti, de ti, de ti De ti, de mi, de ti De ti, de ti Aaaaaah Muchísimas gracias